buenas noches o buenos días a todos mis amigos que están presentes siempre viendo mis vídeos muchas gracias gracias por los like gracias hoy les traigo un tema muy importante de esta moneda que está certificada por la compañía pcs esta es otra compañía ngc dos compañías muy buenas muy importantes muy aconsejables para todos compañías más seguras serias que le dan la autentidad a la moneda bueno les tengo un tema de del penny 1963 ok letra de ok cuál es el error el error es que tiene doble 3 ok tiene un 3 más de abajo ahí se aprecia ver mejor un poquito se corrió salieron 2 3 2 3 ahí está uno más abajo otro más arriba el normal arriba y el error salió más abajo esto es una moneda certificada por la ingest y el tema es de que hay que cada vez que nos dan un cambio sobre digamos por ejemplo en una tienda es de chequear con unas lupas especiales yo tengo dos tipos una la que es la más seria la que le que auténticamente puede ver ese error porque las otras regulares no se puede alcanzar ver este error porque este error no muchas monedas está por el grado que se puede notar ok está por el grado se puede notar pero en una moneda más opaca un poquito que salió corriendo digamos a la calle de gastes de gastes no se alcanza a ver se los digo amigos y amigas mucho cuidado con este tipo moneda el valor no es muy alto pero anda entre 300 200 dólares depende del grado este este como es un grado bajo anda como entre 250 250 200 por allá no más de ahí pero si tuviera un m70 y ya para allá vale más de 500 dólares pero en un grado alto ok gracias por todos ustedes por los likes muchas gracias y si no están suscritos suscríbanse muy pronto estaré regalándose de proof coins álbumes y después cuando ya tengan mis más de 15 mil suscriptores estaré regalando también con monedas certificadas algo que para que ustedes lo tengan en su casa que valoren nuestra amistad que les agradecemos a todos ustedes mil gracias por sus likes siempre estén atentos siempre estaré haciendo vídeos muy serios vídeos muy importantes para todos nosotros los coleccionistas somos una sola línea de la colección me pueden seguir por mi facebook que me llamo armando coins ahí me pueden seguir también en mi página ahí también estaré enseñando un poco de de lo que es el tipo error moneda normal todo lo que es colección ok muchas personas coleccionan el grado muchas personas coleccionan en el error muchas personas coleccionan también rarezas en las monedas que por ejemplo puede salir que supuestamente tenía que hacer cobre o bronce o aluminio todos nosotros coleccionamos cosas digamos monedas importantes valiosas prácticamente porque nosotros andamos detrás de la colección siempre siempre miramos el grado el grado el grado el año y el error que te certificado siempre nosotros en eso lo fijamos a veces hay monedas que tienen el error pero si tu moneda tiene un grado muy bajo que está rayada o demás demasiada maltratada aunque tenga el error no vale mucho pero anyway todos coleccionamos a nuestras maneras y les agradezco y estar haciendo más vídeos para ustedes familia colección de monedas somos una sola línea y hasta el próximo vídeo este vídeo este vídeo es cortito pero otra vez voy a hacer un vídeo un poquito más largo para enseñarle un poco más de errores ok feliz noche a todos mis amigos y amigas coleccionistas ok bye y 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